Integrantes de la Escuela Militar de Chorrillo se hicieron presentes en la Avenida Brasil para ser parte de la Gran Parada y el desfile cívico-militar por fiestas patrias. Diez cadetes sorprendieron al público con el baile de la marinera. Demostrando que como parte de su formación profesional también se aprenden este tipo de danzas, los cadetes deleitaron al público con este típico baile norteño. Cinco parejas conformaban la vistosa coreografía, haciendo figuras frente al estrado principal del desfile militar. Lo llamativo también fue el vestuario que utilizaron, las damas utilizaron el atuendo típico de la marinera, tres vistieron en blanco y dos en rojo. Mientras que los hombres llevaban el uniforme de verano, color blanco, con un sable como parte de su indumentaria. Además, las damas llevaban escritas las letras del Perú en su fustán para hacer más llamativa la coreografía. Con un, viva el Perú, señores, terminó la coreografía que provocó los efusivos aplausos del palco, incluido el presidente Martín Vizcarra. Notas relacionadas las fiestas patrias 2018 dejan estos divertidos memes así que daron los cajeros automáticos del Banco de la Nación tras la marcha del viernes, feliz independencia, que lees. Dure, el día que Charlie García rechazó la bandera peruana en concierto Verónica Mendoza respalda idea de un referéndum. Un referéndum conoce qué reformas buscan ser sometidas a consulta ciudadana.